Y tú no contestaste, mame el no me quemaste, mame el no me quemaste, ay apretaste, apretaste Y tú el no me quemaste, mame tu el no me quemaste Y tú no contestaste, mami el no me quemaste, mami el no me quemaste, ay apretaste, apretaste Y tú el no me quemaste, mami el no me quemaste Dame tu cosita, mami el no me quemaste, mami el no me quemaste, ay apretaste, apretaste Y tú el no me quemaste, mami el no me quemaste, ay apretaste, apretaste Y tú el no me quemaste, mami el no me quemaste, ay apretaste Amén